Buenos días, mis amores. Hoy les tengo un pequeño vlog. Y es domingo y ya acabamos de desayunar. Mi apóstol me está instalando un programa nuevo de edición de videos. Que él es que se encarga de prepararme todas esas cosas que yo no tengo mucha idea. Y el programa es este de aquí. Se llama Video Deluxe 2015 Premium. Y yo tenía este mismo, pero el anterior, el 2014. Y nos gustó, o sea, a mi esposo, que venía con un teclado para editar videos. O sea, que es especial para eso, que lo haría más fácil y no sé qué cosa. Vamos a ver si es así. ¿Puedes downloadar? No, 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 no. Como les digo, él es que siempre se ocupa de eso. De ponerme los programas y de ponerme todo. De pasarme los antivirus y todas esas cosas. Porque yo solamente hago mi trabajo y nada más. Si puedo ir fuera. Eso es Alex. Miren lo que está Alex aquí. Alex, ¿qué tú haces? Ah, ¿qué tú haces? Desorden. Desorden, gritando así. ¿Y dónde está Amaya? Déjame yo buscar Amaya. ¿Allá? Ay, miren eso. En el cuarto de mi hijo. Amaya, ¿qué tú haces? Sí. Desordenando la ropa de tu hermano y por eso siempre pelean ustedes. A Amaya le encanta ponerse los zapatos de quien sea. Y aquí está la novia de mi hijo que está preparándose que durmió aquí y está preparando sus cosas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se ha gustado. Estoy en el cuarto de mi hijo. Estoy en el cuarto de mi hijo. Ajá, exacto. ¿Y un vas cangstú sagen en lo español? Te amo. Ah, claro. Yo también. Yo amo mucho más. Ya. Por siempre. Todo eso se lo ha enseñado mi hijo seguro. Ajá. ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Vienes tú? ¿Vienes tú? Ajá. Ah, sea good. Ah, pero ella sabe muchas cosas, ¿sí? Sea good. Fala, ¿sabes me ha dado un poco? ¿Habes yo un poco? Él me ha dado un montón de móviles en mi móvil para inscribir. En mi móvil, tú me puedes mirar todo el día. Ah, que mi hijo le puso cosas en su teléfono y eso, cosas que ella tiene que aprender y que se le tiene que repetir a él. Él le está enseñando. Ah, sea good. Sí. Y dice a good. ¿Vale a un jest? Miren, a Maya le gusta ponerse la ropa de los hermanos. ¿Qué tú estás buscando en el closet de tu hermano? Voy a tener problemas cuando él venga. Ajá. Y aquí, mis amores, esta es mi esquinita de maquillaje. Que yo se lo voy a subir este video, pues, en el canal de belleza. Bien. Que el día de ayer estábamos organizando porque mi marido me compró unos armarios nuevos. Que son ese de ahí y este de aquí. Y estaba organizando todo eso. Y tengo que ordenar todo. Y cuando yo termine, entonces... Mira, la coja de la hermana. Y cuando yo termine de ordenar todo esto, entonces yo se lo voy a mostrar. Ya les dije, en el canal de belleza, aquí no me siga por ahí, para que me siga por ahí. Y así, solamente rapidito. Maya, ¿qué tú haces? Deja eso. Miren esto ahí. La voy a picar. Maya. Ya, ahora tengo que limpiar, chicas. Ya ustedes saben, así es mi vida. Ay, chicas, ve la pena con ella. Ustedes verán. Maya, ¿qué hiciste? Miren, ella discute conmigo. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Regaste agua, regaste agua. ¿Qué es eso? Sí, agua regaste. Mira, te vas a caer. ¿Qué hiciste? Maya. ¿Qué tú hiciste, Maya? Nada. ¿Ni? Mira, mira, mira los piecitos, mira los piecitos tuyos como se están pintando ya de piso. Pues vete con papá. Pues váyase con papá. Ya, váyase con papá, el pasito. Váyase. Sí. Siempre hacé con papá. Y, eso significa mierda. Váyase. No, 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 no. Lo, no, 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 no. Que no, 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 no. No, 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 no. Eso significa mierda. ¿Ochi, Ochi? Yo no tengo niños, yo tengo dos pulguitas que nada más se la pasan saltando. Por eso fue que le compramos un trampolín. Por eso, ya ustedes pueden entender. Ellos se la pasan saltando. Miren, esto es un desorden. Todo el mundo tranquilo, miren mis niñas bellas. Y los chiquitos saltan y saltan. Alex, ¿viste a Inflo? ¿Viste a Inflo, Alex? Inflo es una pulga. Lo tranquilo. Además ya le gusta jugar con las cosas de Alex. Maya, ¿para dónde tú vas? Para la Pumbalu. ¿Qué es para la Pumbalu? El trampolín ahora está de lujo porque ahora para saltar es el mueble. Esta es la era cibernética Todo el mundo con un aparato Y mi hijo Esto es increíble ¿Selina te gusta tu hendis? Mi hendis ¿No se sabe más? Mi casa ¡Ah! ¡Ah! Mi hendis es limpio Ah, el de Selina no tiene batería Y tiene que estar mirando al de Sofía Sofía, ¿qué ves? Ah, yo estoy jugando Y Maya también Muy bien ¡Halo! ¡Halo! Oye, ¿ya le dices hola chicas? Ay, pero díganle hola ¡Halo! 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 ¡Halo!